¡Hola a todos mis subs! ¿Cómo están? Espero que bien, ya que tengo algunas noticias interesantes. La primera noticia es que me voy a cambiar el lock, pero no lo voy a mostrar hasta año nuevo. La segunda noticia son los ganadores de este video los cuales son, Tempestad y Reload, pero no me he decidido cuál será el ganador si Tails o Shadow, así que mi idea es que uno de ustedes vote por uno de los dos para romper el empate. Y como última noticia es que el grupo ya tiene nombre el cual es, Friends Multiverse, este grupo está inspirado en Juan Danator and Friends. Gracias por ver el video.